Es para mí una alegría muy grande participar en esta ceremonia de entrega de instrumentos donados por la Orquesta Filarmónica de Viena. Se inicia así un proceso de colaboración con esta prestigiosa institución musical que será muy positivo para los miles de niños que ya forman parte de este gran proyecto. Y la Filomonía de Viena, lo que contaste tú, lo que contó a Juan Diego, también se quedaron fascinados de esta idea de ayudar a los jóvenes de todo un país a través de este sistema de buscar los talentos. Y el patrocinio no solamente son estos instrumentos que han servido ya hoy para tocar las piezas, es el inicio de una colaboración, una ayuda para la Filmonía por el Barú Perú para desarrollarse a una verdadera orquesta y traer la música, en este caso la música clásica, a todos ustedes. Porque cuando estos niños empiezan a tocar un instrumento, involucran automáticamente a su familia, a sus amigos, a todo su entorno, su colegio, y la música, la cultura de la música entra en la vida cotidiana de cada uno. Eso es un poquito nuestra experiencia en Austria a través de toda nuestra historia, que la música y la cultura forman parte de nuestra vida. El progreso económico impresionante de este país le felicitamos, pero es solamente una parte del valor de la vida. La cultura y la música tendrían que ser lo mismo, al mismo nivel. Y como la lema de la Filmonía de Viena es tocar música que viene del corazón y que regrese al corazón, esperamos que este espíritu y este alma, a través de los instrumentos, también pasa a los niños, a los músicos de la Sinfonía de Juan del Parú. Y simbóricamente, entonces, en el nombre de la Filamónica de Viena, entrego a estos instrumentos a ustedes el felicitó, un cargo de éxito que hicieron y el desierto económico. Es el inicio de una colaboración. No termina aquí la colaboración con la Filamónica de Viena, al contrario, es una colaboración que será permanente, con la llegada de maestros, instructores, con la llegada de más instrumentos. Y también emocionado por el proyecto mismo, el corazón del proyecto, que es la creación de los núcleos. Hemos visto una pequeña prueba de 12 niños del núcleo, de la Victoria y 12 niños del núcleo de Viena Flores, que nos han entregado, muchos de ellos en menos de un año de trabajo, sin haber tenido ningún conocimiento musical, ningún acercamiento anterior a la música, con el trabajo de los núcleos, de los directores, de los instructores. Y esto nos llena de entusiasmo. Ya tenemos 12 núcleos a nivel nacional, y este año van a ser los públicos. Estamos en Huancayo, Huancayo, Trujillo, Pucco, Puno, Ancash, Cajamarca, Huancabelica y Lima. Y el lema de Juan Diego, que es el presidente, es Sembrar el País de Orquestas y Coros. Estamos también, hemos hecho un convenio de cooperación y de articulación con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación para hacer de esto un proyecto país. Ese es el sueño de este proyecto Sintonía por el Perú.